Hay que comunicarse en este momento directamente a cabina, a los estudios, por supuesto el punto crítico también te lleva al teatro. Pues vamos con la doctora Mara Robles Villaseñor, ella es secretaria de la Secretaría de Educación Pública del Distrito Federal. Déjeme comentarle que ella es doctora en cooperación e intervención social por la Universidad de Oviedo en España. Tiene una maestría en Políticas Públicas Comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y también la licenciatura en Economía por la Universidad de Guadalajara. Secretaria, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Me encanta de saludar, es para mí un placer por su auditorio y justamente estoy en flash en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales que está cumpliendo 40 años y es tan orgullosa de ser regresada de esta gran institución que ha dado nada menos que grandes personalidades como sus estudiantes, nada menos que Isabel Bien, de la actual presidenta del Senado de la República de Chile. Así que estoy feliz justamente en una de mis almas mater. Sí, regresar a donde pasamos parte de nuestra juventud y reencontrarse por lo menos con esas construcciones donde transitó uno día a día los sufrimientos y las penas, ¿no? Pero es bueno recordar. Y con este tema que anunció el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, con respecto a la evaluación de la calidad educativa, ¿qué nos comentas? ¿Cuáles son los mecanismos con los cuales cuenta la Capital para medir y evaluar la calidad de la educación y así poder aplicar correctivos a estos programas? Nosotros tenemos una instancia que se denomina Evalúa-DF, que está integrada por cinco académicos distinguidísimos. ¿Esta es independiente, perdóname, independiente al de la Secretaría de Educación Pública? Sí, desde luego. Son instancias distintas. Evalúa-DF es una instancia descentralizada del gobierno del Distrito Federal con académicos independientes que evalúan todos los programas del gobierno del Distrito Federal. Pero, además, como ustedes saben, a nivel nacional, una de las grandes ventajas de la reforma educativa reciente al artículo tercero fue el dotar de autonomía al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, que preside Silvia Schmelke, y cuyos consejeros son Teresa Bracho, Margarita Zorrilla, Gilberto Guevara Niebla y Eduardo Paco. Nosotros en el DF, en estricto sentido, no estábamos obligados a ser evaluados por el INE. ¿Por qué? Porque todavía en nuestra ciudad no se han descentralizado los servicios educativos, continúan en manos de la SEP. Pero el doctor Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno, me dijo, Mara, ¿por qué veo que todos los gobernadores están firmando los acuerdos con el INE y nosotros no? Le digo, bueno, jefe, porque en estricto sentido no nos obliga la ley. Y él me dijo, nosotros nos queremos evaluar por convicción, no por obligación. Y, por favor, invitemos a estos consejeros a que evalúen nuestros programas. ¿Sabes por qué? Porque para nosotros la evaluación es la mejor manera de rendir cuentas. No solamente es un asunto de decir, no somos corruptos, somos transparentes, queremos que se sepa que el dinero público está bien usado, sino que lo más importante es que demos resultados, es decir, que resolvamos los problemas de la ciudadanía. En la Ciudad de México, por ejemplo, lamentablemente, no estamos exentos de un flagelo que ha colocado a México en el nada honroso primer lugar internacional de obesidad y sobrepeso infantil. Y nosotros estamos convencidos de que la manera de educar a los niños a comer sanamente no es otra más que la educación. Pueden estar enfrente de nosotros todos los productos chatarra y podemos elegir cuándo de repente nos podemos poner un refresco oscuro o cuándo nos comemos una pita, pero lo importante es la educación. Y nosotros tenemos un programa muy importante en 110 escuelas de la más alta marginación de la ciudad y el más bajo desempeño escolar que se llama Saludarte. Saludarte para empezar porque saludar es muy educado. Y en estas épocas varias hace falta educación y ética y empatía en lugar de violencia y de irritación. Pero sobre todo porque queremos fomentar hábitos educativos saludables entre los niños. Ya el Instituto Nacional de Salud Pública nos hizo una primera evaluación muy positiva donde se demostró que en menos de un ciclo escolar logramos reducir el sobrepeso y la obesidad, pero nos hace falta la evaluación propiamente educativa y por eso firmamos este convenio con el INE. Secretaria, buenas tardes. Te saluda Juan Carlos Arraga. Secretaria, hemos recibido muchas llamadas, muchos twitters aquí en el Punto Crítico donde las personas y nuestros radioescuchas están interesados en la calidad de la educación en el Distrito Federal. Nos mencionan que, bueno, es de todo sabido, que estuvo reportado en varios diarios de circulación nacional, que en algún momento se regalaban las calificaciones en las prepas del gobierno del Distrito Federal, también en diarios de circulación nacional. Es más, fue todo un tema en la Asamblea Legislativa en la pasada legislatura, el tema de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, los pocos egresados que tiene y bueno, ante esta problemática donde la ciudadanía percibe que la calidad de la educación que ofrece el gobierno del Distrito Federal es baja, ¿usted qué les tendría que decir al respecto? Bueno, yo diría que es una impresión absolutamente equivocada. La Ciudad de México tiene en su seno a las instituciones más valiosas y prestigiadas no solamente de la Ciudad de México, sino de América Latina. A la cabeza, desde luego, nuestra alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y como les decía al principio, estoy en Flaxo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, pasando por aquí, por el Colegio de México, la Universidad Pedagógica Nacional y quiero decir respecto a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que afortunadamente en los últimos años hemos podido ser testigos de que no es más noticia porque tenga una huelga o un conflicto, sino porque ha logrado estabilizar su situación académica primero a la cabeza del doctor Enrique Dussel, un filósofo prestigiadísimo a nivel internacional y ahora con el doctor Hugo Aboites, que sin duda es uno de los estudiosos con mayor currículum en estudios de la educación a nivel nacional y quien tiene un compromiso social con la educación extraordinario. Yo quisiera que ustedes consultaran, por ejemplo, una de las revistas de la UACM que es una revista indexada a nivel internacional, de esas en donde nadie se puede autopromover sino que son comités internacionales los que deciden la calidad de los artículos. Y respecto al Instituto de Enseñanza Media Superior, también recientemente ha sido nombrado el maestro Luis Claras como su director, que es un catedrático de la UNAM de hace muchos años y nosotros creamos estas instituciones con el objetivo de que la gente que menos dinero tiene que la gente que menos oportunidades tiene, que posiblemente viviendo de un rezago educativo que no tenía las mejores calificaciones, pudiera estudiar. Nosotros creemos que debemos alejarnos de la idea exudiente de que solamente los mejores deben estudiar. Así es, secretaria, hemos revisado el presupuesto. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México ya lleva desde su existencia hasta el día de hoy prácticamente erogados 10 mil millones de pesos. El número de egresados es muy bajo. No dudamos de la calidad y el nivel académico de las personas que actualmente la dirigen. Pero la realidad es que los números, si usted compara el número de egresados con la cantidad de dinero que se ha llevado, hubiera salido más barato mandar a estos estudiantes a Harvard y traerlos con doctorado que tenerlos ahí en la universidad. Como estaba antes, ¿no, secretaria? Con este sistema que están implementando de evaluación, ¿se pretende corregir todas estas anomalías? Mire, le quiero decir que no estoy de acuerdo con que sean anomalías y que me parece que es un ejemplo académicamente y socialmente inadecuado decir que con el presupuesto que tiene una universidad como la Autónoma de la Ciudad de México, que por cierto es autónoma, es decir, yo no soy su autoridad y no soy una defensora ex oficio porque es una universidad que tiene su propio modo de gobierno, pero sin embargo mi opinión como sí estudiosa de la educación es que esa comparación es inadecuada. Le voy a decir por qué. Porque en este país, desgraciadamente, la mayoría de los jóvenes no pueden entrar a la universidad. Es decir, los espacios que tienen las universidades públicas y privadas de mayor prestigio del país son insuficientes para acoger a todos los jóvenes que quieren estudiar. Yo coincido con usted, eso sí, en que tenemos que tener una mayor eficiencia terminal y en que tenemos que tener un mayor índice de titulación. Estoy segura de que efectivamente ese es un reclamo de la ciudadanía y lo comparto. Pero me parece que la manera que tenemos de rendir mejor cuentas efectivamente es la evaluación. Y por eso nosotros, sin estar obligados a la ley, le pedimos al INE que se evalúe. ¿Perdón? Mara, habla a tu amigo René Narváez, La Voz de México. Le preguntaría a usted respetuosamente, ¿qué ofrece a la Ciudad de México en este universo estudiantil, en materia educativa, todo lo que arma o implementa o forma la estructura de educación pública? Porque no me queda muy claro, me habló usted de la UNAM ni de otras instituciones, pero exactamente, la Ciudad de México, ¿qué ofrece? Las que dependen del gobierno del DEF. ¿Cuál es la alternativa en este universo estudiantil? Gracias René por la oportunidad. Mire, de entrada le voy a decir, este programa que nosotros tenemos denominado Saludarte, llega a las 110 escuelas que tienen más bajo desempeño escolar y más alta marginación. Ahí los niños no solamente estaban teniendo un bajo desempeño escolar, es decir, que más del 60% no tenían calificaciones de elemental o suficiente, y nosotros no pensamos que esa es una responsabilidad exclusivamente de la Secretaría de Educación Pública Federal, porque como sabes, los servicios públicos no están descentralizados hasta este momento. Y nosotros dijimos, no importa, porque los niños no son ni federales, ni estatales, ni delegacionales, y la Ciudad de México está obligada a contribuir con sus recursos, no solamente económicos, sino intelectuales, con sus capacidades culturales para aportar. Y nosotros hemos logrado, en menos de un ciclo escolar, acreditar resultados medidos por el Instituto Nacional de Salud Pública, no solamente de disminución de la obesidad y el sobrepeso, en más de 4.7%, sino que hemos logrado que estos niños generen hábitos de autocuidado, sobre todo de educación para la ciudadanía. Si me permites, te pongo otro ejemplo. Licenciada, vamos a tener que irnos a un corte. Estamos platicando con la doctora Mara Robles Villaseñor, secretaria de la Secretaría de Educación Pública del Distrito Federal. Si nos permites, vamos al corte y regresamos para seguir comentando al respecto. Soy Eduardo Ramos Huster. Vamos y regresamos. La voz de los estados Era la noche del 15 de septiembre de 2008. Los mandatarios estatales ofrecían el tradicional grito. En el caso de Morel y en Michoacán, la situación fue distinta. La detonación de tres granadas de fragmentación entre la multitud acabó con la vida de ocho personas e hirió a más de 100. Fue toda una tragedia. Se detuvieron a cuatro individuos, señalados como los responsables de los hechos. Ayer se dio a conocer la decisión del Juzgado Sexto del Distrito en procesos penales federales que dictó sentencia absolutoria en favor de quienes arrojaban las granadas. Esto por violaciones al debido proceso. Entre otros elementos, la obtención de las confesiones bajo tortura. Así que del trágico hecho no hay culpables, responsables y menos castigados. Nunca sabremos con certeza quién lo hizo. No será justicia, porque aunque todo apunte a estas cuatro personas, si hubo tortura, siempre existirá una duda razonable. Esto fue La Voz de los Estados, con Mario Ávila. Orfeon.com, un portal lleno de historia musical. Transmitiendo a toda la República Mexicana Grupo Fórmula En este regreso a clases, si lo que pensaste no fue lo que dijiste, ven a Harmon Hall y aprende el mejor inglés. Llama al 01800 422 52 92 o ingresa a HarmonHall.com. Harmon Hall, con garantía de aprendizaje. Amiga, ¿cómo le haces para tener tus rosas tan lindas? Aquí entre nos, le pongo humus agroorgánicos. ¿Humus agroorgánicos? Sí, humus agroorgánicos. El abono orgánico que devuelve a la tierra sus nutrientes, y lo mejor es que no contamino y ahorro agua. Ay, pues consíguemelo. Claro amiga, para eso estamos. Conócelo llamando al 58 73 52 86. Humus agroorgánicos, el secreto para unas rosas sanas y hermosas. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambieléctric. Pídelo ya al 62 74 77 11 y 52 11 77 93. ¡Viva Seguro! Ahora proteger tu patrimonio es muy fácil. Contrata en línea de manera inmediata un seguro para tu vehículo. Por tan solo 431 pesos anuales. Llama ahora al 01800 062 17 07. Aplican tarjetas de crédito participantes. Continuamos en... El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con 45 minutos. Estamos platicando con la doctora Mara Robles Villaseñor, titular de la Secretaría de Educación del Distrito Federal. Doctora, en tu parecer y de acuerdo a cómo se van presentando las cosas, este mecanismo de evaluación, ¿qué ventajas va a tener no solo para el gobierno del Distrito Federal, sino para los ciudadanos? Claro, nos va a permitir, en primer lugar, reconocer lo que estamos haciendo bien, lo que no estamos haciendo suficientemente bien, corregir y sobre todo dar resultados. La ciudadanía necesita que los gobiernos les demostremos que somos capaces de resolver sus problemas. No quisiera dejar de contestarle a René que me preguntaba cuál era el aporte de nuestra Secretaría a la Educación en la entidad. Yo quisiera recordar que fuimos nosotros los fundadores de la entrega de útiles y uniformes escolares gratuitos en la ciudad, que también nosotros tenemos, por supuesto, llevando desde hace décadas los desayunos escolares a los chicos de primaria. Que nosotros fuimos los que logramos que hubiera un aula de cómputo en todas las primarias y secundarias de la ciudad y que tuvieran internet, lo cual nos coloca a la vanguardia no solo del DF, sino de América Latina. Y nosotros también somos quienes fundamos el Fideicomiso Educación Garantizada, que le da beca absolutamente a todos los estudiantes del gachillerato de la entidad. Es probable que ustedes digan, porque me parece fantástico que están en un grupo tan crítico y tan activo, que aún así tenemos un gran nivel de deserción en educación media. Pero yo me pregunto en dónde estaríamos si no viéramos este apoyo para los estudiantes. Y sobre todo considero que el aporte de la ciudad ha sido buscar no solamente equidad, sino calidad. Y por eso nosotros somos los que dijimos, queremos que el INE nos evalúe por convicción, no por obligación. Y la evaluación permite no solamente transparencia, sino que la ciudadanía crítica, activa como ustedes, se dé cuenta de si los indicadores van caminando positivamente o no. Sí. Secretaria, yo te agradezco muchísimo que nos hayas dado la oportunidad de platicar contigo. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo como para que ahondemos sobre los temas y la agenda que trae la Secretaría de Educación Pública. Te agradezco muchísimo que nos hayas tomado. Estaré muy honrada de poder acudir. Platicamos con la doctora Mara Robles Villaseñor, titular de la Secretaría.